Hola gente hoy salió una mochila si se puede llamar así una bandera más bien bueno explicación tenemos que encontrar monedas en el cielo y en lugares haciendo parkour así que vamos a conseguirlo sigan mis pasos este dragón te hará saltar alto cada vez que agarres una moneda nos contarán algo sobre la banda para esa moneda tenemos que mover unas cajas para llegar pero no pude y aproveche el lag y llegue xd hay monedas que están en lugares muy altos y ah 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 Gracias por ver el video. 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 Bueno una vez conseguido todas las monedas nos dará la bandera. Ok nos vemos. Y ahora sí gracias por quedarte hasta el final. Chau, chau.